Segundo tema, knockout. Tercer tema, tren del tiempo. Cuarto tema, vivir en Buenos Aires. Todos sabemos lo que es vivir en Buenos Aires. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Gracias.